Estamos muy contentos de haber completado esta primera edición de los Premios Suma, que es un premio que instituimos en la Facultad para destacar trayectorias de nuestros graduados y de nuestras graduadas por sus contribuciones, sus impactos en el entorno en el que se desempeñan, digamos. Así que anoche concretamos los premios en las cuatro categorías, pero por supuesto destacando las trayectorias de todas las personas que integraron esas ternas. Y además contentos porque el proceso del Premio Suma implicó convocar a la participación de nuestra comunidad de graduados y la comunidad de la Facultad en general porque las postulaciones, originalmente, más de 80 en las cuatro categorías, surgieron de los propios graduados y graduadas de la comunidad. Después un jurado hizo una selección de ternas y sobre esas ternas también la comunidad votó, además del voto del jurado, se combinaba esa votación y así fueron elegidas las personas que anoche recibieron en una ceremonia virtual el premio. En el caso del Premio Trayectoria, que premia justamente toda una vida dedicada, en este caso, a la ciencia, recayó en la doctora Estela Vidagún, que está radicada en Estados Unidos y que ha desarrollado una muy destacada labor de investigación en las áreas de estadística y econometría, recibió distinciones en muchos lugares del mundo, ha trabajado en Canadá, en Estados Unidos, en Italia, en diversos países, de modo tal que fue realmente un honor poder escuchar la noche a Estela en la ceremonia. Y también en la categoría Contribución a las Ciencias Económicas, que premia los aportes en la investigación, fue destacada Marcela Porporato, un investigador en el área de contabilidad, que es además profesora en nuestra casa, en el doctorado, ella viene o da clases desde Canadá, está radicada en Canadá, pero también con una trayectoria muy importante en investigación. Bueno, y después los otros dos premiados fueron Marcelo Bechara, que es fundador de una empresa de contact center con un modelo de gestión muy innovador que tiene una gran cantidad de empleos, con equidad de género, ha desarrollado un modelo de gestión muy innovador de mucho impacto, él fue el premiado en esa categoría, y Federico Gauna, un joven graduado, fue destacado en la categoría Compromiso Social por su aporte y compromiso en los temas ambientales. Gracias. Gracias. Gracias.